Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los de Londres. Este año estamos comprometidos con la danza urbana también y por eso teníamos muy pendiente la visita a una de las escuelas más icónicas de Medellín y más específico de Bello. Estamos aquí en la sede de Estil Urbano y no nos cambiamos por nadie porque por fin pudimos conocer a esta escuela que nos dejó con los ojos así impactados cuando los vimos bailar por primera vez en el Campeonato Nacional del Inder en el año 2010. Hablando con ellos me cuentan que hoy en día tienen más de 1.250 bailarines, es una vaina impresionante y todo el impacto social positivo que están logrando con las acciones que tienen como unos eventos muy puntuales que realizan a mitad de año y a final de año donde tienen más de 900 bailarines en escena y más de 20.000 personas que vienen a ver todo esto. Entonces por favor vengan, vamos a conocerlos, vamos a contagiarnos de toda esta danza urbana y a todas las personas que están en este sector y quieren hacer parte también de esto, pues bienvenidos a Estil Urbano. Hola, mi nombre es César Bonilla, soy el director de Estil Urbano y encantado de tenerlos acá. La historia de la academia es muy larga, llevamos 27 años como equipo constituido, pero desde el 2011 abrimos sede acá en Medellín y ya esta se volvió como nuestra casa y básicamente acá en Bello es donde hemos estado la mayoría del tiempo y donde estamos siempre. Hola, soy Ana María León, representante legal de la Corporación Estil Urbano y directora administrativa de la academia. Mis niñas entraron teniendo una 10 años y la otra 11 años, en este momento una tiene 23 y la otra 24. La experiencia de entrar a Estil Urbano fue maravillosa porque a las tres y como familia nos cambió la vida porque les dio a ellas y a mí oportunidad de hacer cosas que de pronto no teníamos pues como ni en la mente que lo podíamos hacer. Tenemos varios objetivos, los dos primeros son el Campeonato de México en mayo y el Campeonato del Worlds en Estados Unidos en abril. Queremos hacer una gala, estamos haciendo la gestión de traer una coreógrafa de Los Ángeles, California para un taller gratuito que le vamos a regalar a los entrenadores y los dos espectáculos, tanto el que hacemos de apertura que se hace en julio, como el que hacemos de clausura. Y este año también estaremos implementando algo nuevo que será una gala que intentaremos hacerla en el Teatro de la Universidad de Medellín para premiar la trayectoria de todos nuestros bailarines. Bueno, es un trabajo grupal, nosotros como academia nos gusta mucho que los papás también estén involucrados porque somos una familia, entonces es importante. Estamos buscando fondos, los muchachos están haciendo ventas, estamos mirando como academia cómo les podemos ayudar lo mejor que podamos. La academia tiene audiciones anuales, solo recibimos bailarines una vez al año. Desde el primero de noviembre hasta la primera semana de enero recibimos todas las solicitudes, hacemos un filtro y ya ese filtro viene y presenta audición, tanto para bailarines que no tienen nada de experiencia y van a empezar su proceso de cero, como para bailarines que la tienen y quieren simplemente ampliar sus conocimientos. En esta academia respetamos mucho los procesos, cuando una academia comienza, no importa si, cuando una categoría comienza, no importa si a través del año la categoría se ve mermada, respetamos el proceso de los bailarines y no le integramos más bailarines a ellos, sino que dejamos que aunque terminen siendo cinco, ese proceso se mantenga durante todo el año. El respeto por los procesos es algo vital. Bueno, es muy importante el acompañamiento y dejar ser a los hijos, como lo que ellos quieran ser, ya sea bailando, ya sea de fútbol, lo que sea, estar presente y apoyarlos mucho. Para nosotros es muy importante que los niños sean y crean su personalidad, que sean ellos mismos y que se sientan felices, que aquí es un lugar seguro para ellos. Bueno, más que todo invitarlos a ser parte de Estudio Urbano, es a toda persona que le gusta la danza o quiere ejercerla, invitarlo, que sea parte de cualquier academia, la que le queda de cerca, porque en Medellín tenemos muchas academias y todas son excelentes y es bueno que esta comunidad, que se llama Danza Urbana, crezca y cada día, y también si quieren ser parte de nuestra academia, cada año pueden intentarlo y este es un gran lugar donde aprender y llenarse de conocimientos, no solo de danza, sino conocimientos personales que le van a servir para el resto de su vida. Gracias. 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 Gracias.